escogiste el look fiestero para este look vamos a hacer unas ondas también muy muy suaves pero como más relajadas más de fiesta y vamos a empezar primero recuerda que hay que poner el suero protector contra el calor sobre todo en las puntas para proteger contra las tenazas que vamos a utilizar para este look te quiero demostrar que con las mismas tenazas podemos conseguir un peinado completamente diferente así que si estás pensando en comprar unas te voy a enseñar a sacarles el mayor provecho se pilla muy bien tu cabello después de haber aplicado tu protector de calor para distribuirlo bien por todo el cabello como te comenté en el vídeo de look romántico tenemos que envolver el cabello hacia afuera en esta ocasión es hacia afuera de tu cara o sea lejos de tu cara no hacia adentro para conseguir este look que queremos voy a colocar la tenaza por detrás de la sección de mi cabello que quiero rizar y lo voy a envolver hacia afuera espera unos segundos para transferir el calor y después me gusta enfriar un poco la sección de cabello en mi mano lo voy a hacer varias veces para que puedas ver súper bien la técnica toma otra sección de cabello coloco la tenaza atrás de esta sección y la envuelvo hacia afuera o lejos de tu cara y las ondas que vas a obtener van a ser súper diferentes simplemente por envolver tu cabello hacia otra dirección ahora voy a continuar del otro lado de mi cabello esta vez utilice un partido en medio y voy a hacer lo mismo a mí me gusta empezar a rizar las secciones de la nuca hacia mi cara tomo una sección coloco la tenaza y envuelvo el cabello hacia afuera de nuevo voy a aplicar un poco de spray de fijación suave para que me dure más tiempo mis ondas y también voy a volver a cepillar para suavizarlas un poco esta vez voy a cepillar mucho menos que en el look romántico porque si quiero conservar un poco más definidas las ondas en mi cabello voy a darle un poco de volumen estoy acomodando como a mí me gusta más bien ya tenerlo y listo para las uñas voy a empezar con una base opaca pero color durazno y voy a volver a ocupar estos post-its padrísimos voy a hacer un tipo french y voy a utilizarlos para delimitar la zona que quiero pintar y para este mani te voy a enseñar que con este sharpie metálico puedes hacer un montón de diseños en tus uñas yo elegí hacer un french como muy clásico pero de cierta manera diferente y voy a pintar el área que elegí para mi french no te preocupes si se estropea un poco cuando quitas tu post-it porque después lo puedes limpiar con un cotonete y un poco de alcohol y listo y si tienes buen pulso puedes utilizar tu plumón para pintar solo las puntas de tus uñas cuando acabes deja secar un ratito tus uñas y después por favor por favor aplica un top coat porque si no el plumón se te va a caer y listo un look muy clásico pero divertido para el outfit va a ser más de noche ocupe una blusa negra un collar muy llamativo y tú puedes utilizar tacones o botitas de acuerdo al look que le quieras dar y para los labios voy a ocupar un gloss rojo de larga duración este es uno de mis favoritos simplemente porque el color es rojo y no lo he conseguido en otras marcas de esta misma tonalidad y un truco muy bueno para no manchar tus dientes es que de cierta manera chupes tu dedo y el resto del lipstick va a quedar en tu dedo este es el look final y opté por mis botitas y ocupé unas mallitas que están como más para salir de noche una faldita encorteada y muy divertido si quieres ver los otros looks da click en los links que te muestro a continuación y disfruta mucho tu día bye